Y realidades humanas, también las de la salud y la enfermedad, los de la vida y la muerte que nadie es exato puede ignorarlos. La moderna bioética ha afrontado el reto, el intento de articular estas dimensiones correctamente, huyendo tanto de los organismos usuales como de los integrismos cerrados, porque ambos por igual son el germen de todas las violencias posibles. Podemos ver lo que pasa con la bioprojectorigencia que tenemos en todos, los fundamentalismos que tenemos. Eso es aplicable también a la bioética. Por eso la bioética solo puede entenderse como una ética es el diálogo plural, como una moral de la sociedad. Cualquier corriente bioética está aplicada, es un tolerante, pero si se suele fundamentalista, religiosa culturalmente o políticamente, debe de ser bioética. Todo ha cambiado, dice, y nada ha cambiado. ¿Por qué? Él dice, es un poco visivista, que nada ha cambiado, porque en el fondo muchos de los médicos se han sometido a la teoría del consentimiento informado por motivos ilegales, pero no se han convertido en sus postulados éticos. Y los problemas y conflictos de la medicina y la sociedad economiana, por ejemplo, son conflictos éticos, no de leyes, no legales. Eso es aplicable también en la sociedad civil. Y, para terminar con esto de Potter, pues el mensaje último que entregué, él hace estas consideraciones sobre la bioética, su evolución. Y en un escrito reciente, en uno de los cuadernillos de la OPEC, en el que está, no sé, pero puede escribir también en el cuadernillo, sobre ese mensaje de Potter, en un escrito ya muy reciente también, en el que dice que en 1998 habla de la bioética puente, y se dice que el puente es el futuro, es la supervivencia humana, y que el puente entre las dos culturas, que son los atornos que todo el es Snow, lo tomaron de ahí, casi no lo mencionan, pero que hay dos culturas, la cultura científica y la cultura humanística, están separadas, caminan por solo a hombres, es un puente entre las dos. Un puente entre las dos culturas, unir ciencia y filosofía, es lo que este señor es Snow, precisamente, pues, lo menciona, pero eso está registrado, es así, la bioética busca un puente entre las dos culturas, que proviene actualmente una científica y otra humanística que también está por su lado, entonces aquí estamos teniendo una conjunción en esto. Habla también de la bioética global, que se dio como un puente entre la bioética médica, vimos todo el origen de la bioética ya, y la bioética ecológica, supervivencia humana útil y de gran alcance. Y también de la bioética profunda, que es un movimiento que va en relación con la ecología profunda, que plantea también un cambio casi pernicano desde el punto de vista de la bioética y de la filosofía. Y es la supervivencia humana a largo plazo como naturaleza humana, parte misma de la naturaleza, es decir, el biocéntico, se cambia, el enfoque, la parte de la ecología profunda y la bioética profunda, del centro, de toda la creación, el hombre antropocéntico por uno, biocéntico, es decir, la vida y el hombre como parte de la trama de la vida humana. Eso pues es la tendencia y los movimientos que están dándose en este momento y que ha tomado gran fuerza y por eso se da en todos los niveles y la importancia del estudio de la bioética, no solamente para las ciencias de la salud y estas profesiones relacionadas a la medicina en general, sino que todas están comprometidas en este paso de la humanidad y tratar de supervivir con la vida, tratar de permanecer dentro del cosmos, en la biosfera especialmente donde corresponde a nuestro planeta, lo comparan en esa biosfera donde se da la vida a un balón de básquetbol y la capita de pintura que tiene, esa es la biosfera y donde estamos, ahí estamos, en la capa delgadísima, hay que cuidar y ese es el gran movimiento entonces que se está dando toda la biética profunda y la ecología profunda. Bueno, yo creo que con esto pues les ponemos a ustedes un poquito de interés sobre estos temas que van a desarrollar durante el curso y esperamos pues que les haya facilitado o motivado lo que están aquí con nosotros en esta nave y en esta noche. Muchas gracias a todos. Gracias.